Gente bonita, buenas noches, ¿Cómo están? Ya se la saben, ustedes van dando sus likes, sus suscripciones y sus comentarios y yo les voy dando las cifras de esta terrible cuarta ola por COVID-19, una cuarta ola en la que hoy, si todo va bien, hacemos un live y comentamos de cómo López Gatell nos dijo, el señor me hago mis verdades, nos dijo que la pandemia ya va a la baja, que la cuarta ola por fin deja ver su descenso. Pues tómala que en el descenso registramos cifra récord de decesos, no son los 500 alarmantes y lamentables que hemos tenido, no, nuevo récord de la cuarta ola y ¿Qué crees que se parecen a esos récords de la segunda y de la tercera ola? Tenemos récord que no se presentaba esta cifra desde septiembre, imagínate desde septiembre, te voy dando los datos, tenemos 306,920 muertes, 223,000 activos y bajó un poquito, se está desacelerando esta cuarta ola, ¿Pero qué crees? 829 muertes y estamos hablando de la cifra más alta que tenemos, 829 muertes por Omicron en esta cuarta ola con 43,099 contagios, esto tan solo en las últimas 24 horas. ¿Y qué crees? El día de ayer la nueva variante o la subvariante de Omicron ya fue detectada en nuestro país y más de 50 países ya la tienen registrada de manera oficial. Lo dijo la OMS, no lo dice Javier Vázquez, no lo dice el mil mentiras de Gatel, lo está diciendo la OMS. La variante, la subvariante de Omicron evidentemente es muy contagiosa y en nuestro país con 829 muertes, con 223,000 contagios como puedes ver, con una pandemia que sí, pareciera que epidemiológicamente de manera semanal está bajando, un 28% ha bajado. Como pudiera ser, sí, el fin de la cuarta ola, pues al menos podemos ver el declive sin duda alguna, ¿Pero qué crees? Los decesos, como puedes notar en esta gráfica, no están bajando. Gente, 829 y pudiera no ser la cifra más alta evidentemente porque faltan más datos, recordemos el desfase que llevamos en los datos, entonces pudiera ser aún peor. Y esto solo por la variante Omicron, hay que esperar lo que se viene después con las otras variantes. Cuídense mucho gente, los quiero, abrazo grande, sean felices, compartan, suscríbanse, dame tu opinión y si todo marcha bien nos vemos en la nochita para un live, aunque sea rapidísimo. Los quiero, bye bye.